¡Suscríbete! Señores, buenas noches, muchas gracias por pertenecer a este grupo, el Round Robin, por el Beat Radio Show. Yo soy Rana Reyes y en estos momentos estamos compartiendo la sección deportiva, el Round Robin, a través del Beat Radio Show. Señores, la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 para el resto del país y 106.7 para aquí, a la zona de la capital. Así que, señores, la bienvenida a nuestros queridos amigos Pablo y Juan. Saludos, saludos, buenas noches, amigos que nos sintonizan. ¿Qué es lo que hay que tenemos, Juan Carlos? Vamos, feliz de estar aquí por la 106.9 y 102.7 de nuestra emisora para compartir todas las noticias deportivas de su interés. Claro, mi hermano, mire, ya pasó la serie del Caribe y realmente fue buena. Yo no me quejo realmente porque, dime tú, el público de mi canal se fue para la final. ¿Fue buena? Pablito, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pablito, en esa serie? Bueno, bueno, tomando como punto de partida que mis compañeros, colegas aquí, la pegaron en sus pronósticos. Wellington la pegó, saludo para Wellington. Dieron, hey, un abrazo a Wellington Jiménez, esa estrella. Este, miren, aquí se dijo, precisamente el sábado, sábado pasado, sí, que Venezuela, que Venezuela era favorito por la nomenclatura, porque me estaba conformado. Ese es el resultado que vimos ahí. Escuchamos, escuchamos, escuchamos muchas teorías. Uno como dominicano, uno como dominicano se enfoca en buscarle el fallo a por qué no ganamos. Ok. Pero. Para empezar por ahí. Pero, señores. Para empezar por ahí. Pero hay que dársela a quien la tiene. Claro, yo me encontré a unos enemigos en las redes, porque tú sabes que lo di, di a Venezuela favoritos del principio, por su profundidad que tenía en su rotación y en todos sus picheos. Imagínate tú, mi equipo, mi equipo es dominicana, pero uno no puede, uno no puede. No, porque eso es cultura. Eso es cultura. Tu equipo es de tu país porque tú eres de tu país. Exacto. Entonces, se estaban midiendo dos managers, uno de 31 años y otro de 50 y tanto. Sí, sí. Creo que 50 y tanto tiene Oseguillén. Oseguillén, correcto. Un hombre muy astuto, manillando, ya tú sabes. Mira, pero hubo, a pesar de esas críticas, Jirvig Gómez, el más joven, por así decirlo, contraté de un año, supo manejar un equipo, para recordar un poco, en los tickets del ISEE, a mediados del torneo, que lo llevó hasta la final, que fue campeón para hacer una historia, un récord, y eso estableció un récord con respecto a esa capacidad de manillar un equipo. Ahora, tuvo la capacidad también de manillar a su equipo, obviamente, en República Dominicana, aquí en la Serie del Caribe. Pero vamos a hablar entonces de la rotación de los piches que estuvimos hablando fuera de cámara, Pablito, háblame de esa rotación que hubo, ¿qué pasó? ¿Qué te meto? ¿Qué te saco? ¿Qué pasó, Pablito? Bueno, en ese juego de ayer, en ese juego de la final de ayer, miren, César Valdés, la carta de triunfo, la carta de triunfo del conjunto dominicana, del conjunto de dominicana, en el cuarto inning, o con esto, en el cuarto inning, de la manera en que César Valdés saca esos últimos tres outs, era, era, para ya ese hombre no volver a salir más. 100% de acuerdo. De hecho, de hecho, a César le vienen conectando desde el principio, lo que pasa es que no cuajaban. Ellos llegaron a envasar dos hombres, lo que pasa es que lo lograron luego de dos outs. Ok. Y César, de alguna manera, lograba el outs 3, para cerrar el inning, pero a César le venían conectando. Yo vengo diciendo, mira, el pincheo de Venezuela estaba, estaba, estaba... Por encima, estuvo por encima. Estaba imbateable. Pero es que el equipo de Venezuela, como bien mencionamos aquí, había inversiones, hubo inversiones. Y sin embargo, el mismo, me río, el mismo manager de Venezuela fue Osi Guillén, señores. Sí. O sea que, experiencias de sobra. Campeón, campeón de series mundial. Del 2005 o White Sox. Yo te voy a dar un dato, mira. Dale ahí. Es campeón de la serie mundial. Fue campeón de la liga profesional de Venezuela. Y fue campeón de la serie del Caribe. Ya tú sabes. Algo, algo, algo histórico. Algo histórico. Y llevó un equipo, por ejemplo, White Sox, cuando ganó la serie mundial. Tenía, creo que ochenta y pico de años sin ganar. Sí, claro. Y lo llevó a ganar la serie mundial. Asimismo, ese equipo de Venezuela tenía 38 años, 38 años de sequía. Tenía 38 años de sequía. Osi Guillén logró, no tanto logró hacerlo campeones locales, sino que también logró ganar la serie del Caribe, que tenían, creo que 15 años sin ganar. Y para bien saber de todos, estuvimos viendo a Panamá matando la liga. Panamá, señores, estuvo dando mucho miedo. Dame tu parecerle a ese formato, porque hay gente que no es tan contento por el formato. Porque, bueno, fácil y sencillo. Yo recuerdo que República Dominicana tuvo un encuentro que estuvo invicto. Y que Colombia fue el único equipo que derrotó a República Dominicana. Y República Dominicana se quedó fuera. Que quedó fuera. O sea, la serie del Caribe es algo misterioso al 100%. Es un torneo. Uno dice que lo que es igual no es ventaja. Exactamente. Pero ese formato, yo en particular, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con ese formato. Claro. Mira, México hubiese tenido la oportunidad de por lo menos llegar a ese lugar, teniéndose récord de 0-3. Y hubiese ganado. Porque es un torneo. No hablamos de un torneo de 50 juegos de 162, como tienen las grandes liga. Es un torneo de una semana, señores. Hay que matarse sí o sí. Claro. Sí, pero imagínate, un equipo con cinco victorias. Con cinco victorias, quedar fuera. Y un equipo con solamente cuatro o tres victorias que clasificar. Tú dices, Concho, ¿por qué? Claro. Es que el calendario debe ser, debe estar diseñado para que el mejor equipo. O sea, para que el equipo con el mejor récord. Quede por encima de un equipo que haya jugado peor. O sea, no es posible que usted con tres juegos perdidos y uno ganado, me quite la victoria a mí, me quite la participación a mí, que tengo, por ejemplo, tres ganados y uno perdido. Claro. O sea, eso es injusto. Pero claro. Que yo con récord positivo me vaya a casa. Y tú con récord positivo, o sea, hasta campeón. Hasta campeón, pero claro. De hecho, eso lo cambian. Mira, Curazao se vio, clasificó a la semifinal. Sí. Imagínate tú, Curazao. Y fue Panamá que le ganó a Curazao, que se quedó en tercer lugar. Ese formato, ellos van a tener que llegar, porque de hecho, de hecho, ellos tienen un problema, porque siempre viven cambiando el formato. La gente no entiende eso. No, no. Tú le preguntas. ¿Cómo ganes ya? Al ciudadano común, tú le preguntas, ¿cómo es el calendario para fines clasificatorios de la serie del Caribe? Exacto. Y no lo entienden. No lo entienden. No, no, no lo entienden. Que gane mi equipo, que yo voy al mío. Exacto. Y si gana hoy, ¿qué pasa? Y si gana mañana, no lo entienden. Pero ayer, ayer había una persona que estaba viendo el juego cerca de mí, que me dijo, ya, y mañana, ¿con quién va a jugar Venezuela? Le digo yo, no, ya, se acabó. Se acabó, fue, fue que ya Venezuela es campeón. ¿Cómo va a ser? No, ya Venezuela es campeón. Eso es así. Bueno, los tiburones de la Guaira se coronaron campeones. Después de 38 años. Después de 38 años. Imagínate, tuvieron equipo que allá, yo me imagino que tenía muy pocos fanáticos. Pero eso hay que verlo por el lado bueno. Venezuela ha sido castigado por, ¿qué te digo? Por los problemas que están pasando allá. Y esa victoria le da, le da un ánimo y un resurgir. Sí, sí, sí. Claro, mira, y tú sabes que yo puedo decir. Es lo siguiente. Enrique Rojas, nuestro querido colega allá en los Estados Unidos, dijo un comentario muy interesante que me pareció muy reflectivo. Y es lo siguiente. Él dijo que para que un equipo gane un trofeo y llevarlo a tu país para que pueda ser algo positivo, eso no debe de pasar. Yo no puedo esperar que mi país gane un oro o una plata para que mi país que esté en crisis o tenga una dificultad gubernamental, se reviva aunque sea por par de minutos. Exacto, sí. El mismo también dijo, voy citando, que las personas que asistieron al estadio de Miami, en Love Depot Park, tuvieron al menos dos o tres horas de que se olvidaron de todos sus problemas que tenían como venezolanos. Claro, claro. Y disfrutaron de su juego como debe de ser y ganaron. En ese mismo punto ahí, sin salir, fueron 36 mil y pico de personas. Eso fue un récord. Que hicieron un récord que ni siquiera Japón y Estados Unidos tuvieron ese nivel de audiencia y de público. Claro, Pablo lo dijo en un momento, de que eso abre las puertas por todo lo alto en Love Depot Park. Claro que sí, claro que sí. Cuando ven a ver, si se da la oportunidad, dicen que va a ser en el Yankee Stadium, en el próximo serie del Caribe. ¿Cuántos dos americanos no hay en Nueva York? Hay muchísimos, uff. Lo pautado es que es en México. Sí, sí. O sea, toca en México. Claro, claro, eso es por negocio. Pero está sujeto a cambio. Claro, claro. Y yo me imagino esa serie del Caribe en el Yankee Stadium. Señores, muchos latinos hay en Nueva York, que se vean en el estadio más asistido por los americanos, llenos de latinos. Eso sería increíble. Claro que sí. Se dio lo que Paulito dijo, lo que se dio, llenar ese play de Miami, London Park, de muchos latinos, venezolanos, de corazón, de Panamá, de República Dominicana, y también de Puerto Rico, claro que está. Sí, hubo mucha audiencia también en el juego de Dominicana y Puerto Rico. Sí, 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 realmente es interesante. Súper, súper. Señores, vamos a pasar a las grandes ligas. Hay unos detalles por ahí, de que ya están surgiendo algunos retiros de muchas celebridades, de muchos pinches buenos, que realmente creo que se me está yendo la edad a mí. Yo me siento como medio raro, se me están yendo la gente grande. No, lo que pasa es que la edad de un pelotero no es precisamente por arrugas. Ayúdame ahí, Pablo. Lo que pasa es que recordemos que son atletas, son atletas que el tiempo, el tiempo, lamentablemente. Va desgastando ya algunas habilidades. Pero no es edad humana per se. O sea, cuando uno dice, ya ese lanzador, por ejemplo, está viejo, eso no es en términos despectivos, sino que uno dice, bueno, y él tiene 15, 16 años jugando grandes ligas, y eso, comparativamente, ¿verdad? Sí, claro. Con el nivel competitivo que tú debes tener, a uno le llama eso viejo, pero realmente no es que son viejos. Robinson Gano es un muchachito. Se pierden habilidades. ¿Cómo? Yo recuerdo. Albert Pujaro es un muchachito. Yo recuerdo cuando David Ortiz. Fuera del terreno. Cuando David Ortiz tomó la decisión de retirarse, él dijo que Cici Sabata lo ponchó con un retazo, medio a medio, con la base llena, y él no vio esa recta. Entonces, él ahí dijo, no, ya yo estoy perdiendo facultades de la vista, ya yo no puedo terminar mi carrera, pasando lástima. Sí. Y ya tú sabes, por eso tomó la decisión. Entonces, yo me imagino que el retiro de esos peloteros, como quizás es el caso de algunos, Corey Kluber, que ya dice que él mismo se retiró hace unos días. Sí. Mira, uno de esos retiros, puedo mencionar a Corey Kluber. Sí. Señor, Corey Kluber mencionó su retiro después de 13 temporadas. 13 temporadas. Fue tres veces al Juego de Estrellas, fue dos veces. Sayon. Sayon de la Liga Americana, ganador. Sí. Y dos veces el ganador, el líder en ganadas en la Liga Americana. Sí, era un caballo. También otras informaciones en que podemos mencionar de que también tenemos aquí a José Altuve. José Altuve hizo una historia por ahí, Pablito, que realmente marcó la vida de José Altuve en los asos de Houston. Firmó ya por más de cinco años. Sí. Hubo un contrato ahí que realmente me sorprendió. Pensábamos de que ya José Altuve, a pesar de las dificultades que ha tenido con respecto a algunas mundiales, para mencionar un poquito, 2017, por ahí una estafa por ahí de que había con los abriguitos, que los números allá atrás. Que creo que eso le puede afectar para ingresar, si en algún momento es seleccionado, para ingresar el Salud de la Paz. Vamos a investigar sobre eso para mencionar más hacia adelante, porque realmente está interesante. También está el arbitraje que hizo Vladimir Guerrero, que fue un récord también de 19.9. 19.9. Le ganó, sí, le ganó. Le tumbó el pulso. Sí, bueno. Los jueces se terminan si tú vales lo que pides. Sí, pero yo no creo que debieron llegar ahí por un millón y pico. Eso te iba a decir que no. Un jugador como Vladimir Guerrero. Pero es que, ¿qué es lo que está pasando? Porque si, vamos a negociar. Regularmente, como cuando un jugador llega así a la justicia por el arbitraje. Sí. Siempre termina yéndose del equipo. Sí, porque... Claro, porque se siente mal. Se queda la diferencia. Exacto, se siente mal, porque es un millón y pico de pesos un jugador como Vladimir Guerrero, que puede ser un jugador franquicia. Claro que sí, o sea... Igual que José Altuve, que José Altuve tomó la decisión... Bueno, tomaron la decisión de quedarse esos cinco años más, que quizás llegue a 38 años, ahí en su equipo, que es el único que ha militarizado. Sí. Quedarse ahí su carrera completa. Un astro de por vida, claro. Astro de por vida. Sí. Entonces, es lo que te digo, Vladimir, en un momento un equipo viene y le ofrece, que no sea los Yankees, porque... Él dijo que para los Yankees no. Eso estuvo muy mal. Eso fue una cosa con guitarra. Pero claro, ¿cómo puede ser que tú vienes, tú, con expectativas millonarias de inversión, de un equipo contigo? Un chumado. No puedes decirme tú a mí, que yo no voy a escoger para los Yankees. Tú ves, se dijo una vez que Pedro Martínez, que no quería ir a los Yankees, entonces yo estuve viendo una entrevista ayer. Que sí quería. Donde él dijo que sí, que quería ir a los Yankees. Señores. Que sí, que siempre quiso ir a los Yankees. Y fue rival por toda su vida contra los Yankees. Exacto. Fue el papá de los Yankees. Entonces, Vladimir no quiere ir a los Yankees. Es que los peloteros no eligen sus destinos. Es que son profesionales, que ellos tienen que ver eso como una carrera. Usted profesional, claro que sí. Usted es un profesional, pero usted no elige su destino. Usted llega hasta donde su talento lo lleve. ¿Dónde lo llevó a Cleveland? Ahí usted va a jugar. Claro. Eso es así. Bueno, mira, vemos a Gary Sánchez. Gary Sánchez estuvo con San Diego, con esos dominicanos que tienen que ver, Manny Machado, el mismo Fernando Tati Jr. Y hubo expectativas de que ese equipo iba a matar a la liga. Y sin embargo, ¿cuándo se fue ahora? Se fue Gary Sánchez. Ahora consigo. Para Milwaukee. Ahora consigo trabajo con Milwaukee. Siete millones. Claro. Siete millones de dólares por un año. Pienso que... Pienso que esos chelitos le caen bien a Gary Sánchez. No, yo lo veo más la oportunidad que va a tener, aunque está Contreras ahí. Pero se van a alternar y yo tengo fe de que él ha estado trabajando. Y va a reforzar mucho su defensa y su ofensiva. No, no, pero para mí Gary Sánchez lleva a mí ya mucho Contreras. Claro, mi hermano. O sea, si Gary Sánchez batea como comenzó ahí los padres de San Diego. Claro. Tú puedes estar seguro que va a jugar. No, yo recuerdo cuando empezó con los Yankees que se igualó a Baby Ruth con una cantidad de honrones en poco tiempo. Consecutimos un poco tiempo que se igualó a esa gran estrella y leyenda de los Yankees. Sí. Pero a Gary Sánchez se le olvidó batear en un momento. Yo no sé qué pasó ahí. Sí. Por eso a mí se le olvidó batear. Sí, él tuvo un paso por algunos equipos ahí que se le dio la oportunidad y no sé, no hizo el trabajo. No, y también hablando de esas inversiones, hablamos de los dos de Los Ángeles, que también vimos las últimas de que Clayton Kershaw regresó a su equipo, una alineación abridora de pitchers, señores, increíble. Yo puedo decir, como dije también fuera de cámara con los colegas, que yo estoy viendo a los Yankees como los Yankees. Están como invirtiendo mucho, pero le falta mucho a Belinda. Ey, cuidado. Es que hay que verse que donde hay muchas estrellas a veces se hace difícil. Se hace difícil. Mira, recientemente, aunque claro está, no podemos tumbarlo de ese trono. Bueno, Shohei Otani fue recientemente operado en la Tom y John, que recordamos que esa operación del Tom y John es para mejorar tu posición como pitcher y sea mejor. Sin embargo, ahora tiene la capacidad de estar bateando solamente de manera ofensiva con la rotación, la alineación de los Dodgers. Sin embargo, sin embargo, podemos decir que Yamamoto, Clayton Kershaw, Bueller. Oiga la alineación. Dima guay para Bueller. Claro, la posible, la posible. La rotación. Sí. Yoshinobu y Yamamoto, lógicamente, ¿verdad? Sí. Tyler Glass, ¿no? Sí. Walker Bueller. Ay, ay, ay. Ese jovencito muy bueno. Bobby Miller. Emmett Sheenan, dice aquí. Ajá. Pero hay que mencionar a Clayton Kershaw. Que yo te dije que era el cuarto. Debe ser el cuarto. El cuarto, sí. A pesar de que llegó a los Dodgers alrededor de los 2008, 2010, 2011, de allá hacia acá tuvo muchos récords importantes y realmente volvió, volvió a su equipo. Ronald, esos cuatro primeros bateadores de los Yankees y de los Dodgers, vamos a ver. ¿Qué te gusta? Los Yankees. Los Yankees. ¿Te vas con los cuatro de los Yankees? Pero claro que sí. Los Yankees. Claro que sí. Sí. Pero lógico, pero es que los Yankees tienen ahí bateadores zurdos de poder y derechos de poder y entonces cuando ellos te lo alternan. Yo te diría a ti que si esos peloteros vienen en salud, esos peloteros... Porque ahora, oiga... Entonces, lo que tienen un segundo bateador americano, ¿ya sabes quién es? Sí, claro. Pero que hay que picharle ahora. Hay que picharle. Mira, por ejemplo, Soto. Ojo con esto, voy a dar una predicción. ¿Eh? Voy a arriesgar. Bien, bien. Juan Soto. Ay. Va a terminar con muchísimas menos bases por bolas que la que consiguió el año pasado. ¿Por qué? ¡Wow! Claro, si bien es cierto que es la gestión, ¿verdad? Él es de los pocos bateadores que conoce bien la zona. Soto no hace swing malo y eso es un crédito. Eso es... Hay que respetarlo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, Soto en ese Yankee Stadium viene a hacer swing y a él hay que picharle. Ese Rayfield le queda cerquitica. Ese Rayfield le queda ahí mismo ahí, a jugar softball va Soto. Fly al Ray. En su plan, chan. Soto tiene que dar en esta temporada... Mínimo, mínimo. 45 honrones. Ey, 45. Soto tiene que dar 45 honrones en el Yankee Stadium esta temporada. ¿Y Aaron Joe? Pues ahí... Esa luz. Todo el año. Aaron Joe va después de Juan Soto. Ay, mi madre. ¿Y después de Aaron Joe, quién va? Stanton. Stanton, Giancarlo Stanton. ¿Y después de Stanton, quién va? Recordamos que Giancarlo Stanton, el londipo para... Anthony Rizzo. El único pelotero en sacarla con más de 50 honrones en ese play que casi nadie la puede sacar. 59. 59. 59. No, no. Yo mismo dije, nadie vuelve a dar 59 honrones en el londipo. No hay forma. Pero Robinson Cano, Robinson Cano en esta serie del Caribe, no dio 3 o 4 honrones porque eran el londipo para... Y se vio que esos swing eran mortales. Claro que sí. Señores, vamos a terminar con la WWE. No te chas. El World Wrestling Entertainment. Pero a nivel gerencial o... A nivel gerencial o hablar de luchadores. Señores, la WWE. Yo voy a llamar a mi querido productor, Derek Rubio, que está por ahí. Vamos a hablar un poquito de qué fue lo que pasó con la reciente evento que pasó aquí en la WWE, señores. Aquí tengo a mi querido amigo y productor, Derek Rubio. A nivel de escándalo. Sí, sí, sí. Vamos a... Cuéntame, mamá, un poquito sobre la WWE. Cuéntame. Bueno, gracias, hermano Rona. No, mi hermano. La situación con WWE actualmente está bien complicada. Ustedes saben que la WWE fue adquirida por la empresa TKO Group y Endeavor, que tiene a la UFC y a la WWE respectivamente en temas de contratos y de precios. Exacto. O sea, que el TKO quiere decir que es la combinación de WWE y UFC. Global, está globalizado. TKO Group. Entonces, Vince McMahon está siendo acusado de tráfico... Con una ex empleada de WWE, apellido Grant. Y esa situación ha provocado que la empresa borre el nombre de Vince McMahon por completo. Incluso tú entras a la página web de ellos y no aparece ningún rastro de Vince McMahon, más que noticias pequeñas. Lo mismo ha pasado con... O sea, pasó en el 2007 cuando Chris Benoit cometió su esposa e hijos. Por favor, mutenlo. Pasó lo mismo y desde ese momento la WWE nunca se ha vuelto a referir a Chris Benoit. Y prácticamente con Vince McMahon lo han veinoitizado el nombre de él y no se puede mencionar nada. Tanto así, que para poder cubrir ese tema de la demanda, Vince McMahon renunció a sus derechos. Exactamente. Como miembro de la parte directiva y en ese momento ahí fue que entró la roca. Hay especulaciones que el mismo Brock Lesnar también está involucrado en eso porque fue partícipe o fue cómplice de ese tipo de cosas con el intercambio de fotografías y textos nudistas. Y es un escándalo completamente complicado porque pone en evidencia lo que Bret Hart le dijo en su momento. ¿Qué le dijo Bret Hart en su momento? A ver, dilo, vamos a darle. Bret Hart le dijo, Vince screw Vince. Significa en inglés, Vince jodió a Vince. Entonces, prácticamente, eso no es ahora que está pasando. Eso tiene años sucediendo en la empresa. ¿Qué pasa? Que Vince McMahon le ponía a filmar el NDR, el No Disclosure Agreement, a las personas, principalmente a las mujeres, que él le gustaba. Y, bueno, él podía explotar sexualmente de ellas a un nivel. No puedo describirlo aquí. Me hubiese gustado tener el expediente. Claro. Pero es muy, 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 muy gráfico. Y lo que está pasando con eso, posiblemente, tengo información de que Triple H también lo despidan. Por eso. Por eso. Obviamente, Triple H sabemos que es yerno de Vince McMahon. Está casado con la hija, con Stephanie. Con Stephanie McMahon. Y en varias conferencias de prensas, le han preguntado a Triple H si él sabía de la situación con Vince McMahon. Y él evade la pregunta. Tiene manejo. Pero, por supuesto, que él sabe qué está pasando. Quizá no fue parte, pero simplemente por ser allegado a esa familia, tiene algo que ver y tiene alguna información. Y déjenme decirles que las leyes de Estados Unidos son muy infalibles, son muy directas con este tema de tráfico sexual. Muy, muy. Y cuando se arman investigaciones de ese tipo, muchas personas que están en el alrededor pueden verse afectadas, incluso hasta la familia. Claro, no. Y así mismo la plota, que también lo hemos evaluado aquí. Sí. El mismo Bande Franco está involucrado, que también lo hemos emocionado con muchos detalles. Y sin embargo, mira por dónde también está yendo, al entretenimiento de la lucha libre. Sí, pero ya él ha sido reincidente en ese caso, porque atrás ya él hubiese abusado de una luchadora, que inclusive él pagó más de 12 millones por su silencio. Claro, 12 millones en los últimos 10 años. Sí, en los últimos 10 años. Por su silencio. O sea, que ya es algo que es irremediable. Yo creo que con eso es como dice, ya no se va a hablar más. Señores, yo invito a la gente que si desea investigar sobre este caso, está disponible el expediente, la acusación de la abogada de la señora Grant, que fue la mujer afectada. Entonces, a raíz de esa mujer, que fue la que hizo la demanda, muchas otras mujeres han acudido al tribunal a hacer su misma querella. Por eso, eso suele pasar. No le hacen caso a una persona hasta que varias personas se van a quejar al mismo tiempo. Pero es muy delicado. Y actualmente la situación en la cual se encuentra WWE, creo que se encuentra en un muy buen momento de camino a WrestleMania 40. Se encuentra en un muy buen momento a nivel creativo, pero Triple H está en peligro. Está en peligro. Posiblemente, game over para Triple H. Es una pena eso. Sí, porque Triple H es una estrella, es un cerebro. Nosotros crecimos viendo a esas personas. Pero claro. Y para generalizar, ya para terminar nuestra parte, esa renuncia de Vince McMahon pasó alrededor de enero de este año. Y a raíz de eso, también supuestamente se dice que estuvo con una ex gerente que también tuvo que pagarle a ella para que silenciara el abuso sexual. Fueron más de 1.2 millones de dólares que tuvo que dar por el silencio. Él gastó como 12 millones. Él dio un dinero realmente de manera ilegal, para así decirlo, para que no se diera cuenta de que ese abuso se estaba permitiendo dentro de esa empresa. Bueno, señores, esta ha sido la sección es round robin en el Beat Radio Show. Esperemos que nos sigan a nosotros en las redes sociales, en YouTube también. Coméntanos, dinos tu opinión acerca de nuestros puntos de vista. Nosotros somos un grupo de panelistas que tenemos expectativas y tenemos pocas experiencias, pero estamos dando la batalla, Pablito. Ojo, no fue que Dominicana perdió. Fue que Venezuela ganó. Eso fue lo que pasó. Ya para terminar, señores, tenemos a Super Bowl por ahí. Sí, sí, sí. Ya Super Bowl tiene su final, el Super Bowl. Tiene una edición 50 y... Va por los 50, 55, 56. Y ya podemos mencionar que Super Bowl es uno de los eventos más grandes del mundo. ¿Has visto? Donde el How Time, el show de medio tiempo, se ha caracterizado por muchos artistas. Y se rumora que Justin Bieber y otros artistas también. Y Usher estarán participando como protagonistas de este evento. Pablo, tú tienes algo por ahí sobre este evento. Bueno, Kansas, Patrick Mahomes, hay que mencionarlo, contra los 49ers de San Francisco. Así es. Se miden mañana de frente. Miren, este es un evento, estamos hablando de un evento que me parece que es el más visto de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Por lo menos de Estados Unidos. Porque el deporte principal del americano, el fútbol americano con la pelota. El fútbol americano, ese súper tazón. Claro. Super Bowl, eso es importantísimo. Y mañana, mañana se miden estas dos cabezas, si se quiere, ¿verdad? Sí. A romper récord en audiencia, como sea. El fútbol americano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Evento importantísimo mañana, damas y caballeros. Bueno, señores, nada. Y así cerramos para... Bueno, quería dar un dato a ti. Sí, breve, breve. Sí, breve, sí. Si son datos hay que dar. ¡Ey! Ya Michael Navarro se va para el escogido y de ahí, en un cambio por... Llegó, llegó. Llegó por un cambio ahí. Sí, llegó ya Michael Navarro. Por Fabián. Este... Sí, yo tengo el dato aquí mismo, aquí rapidito. Sí, claro que sí. Ya Michael Navarro pasa los leones del escogido a cambio de Sandro Fabián. Sandro Fabián, exacto. Guante de oro, un muchacho que tenió tres temporadas buenas. Creo que los toros ganaron ese cambio. Es outfield. Bueno, señores, muchas informaciones importantes en el round robin, en el Big Star de Show. Gracias por sintonizarnos. Nosotros estamos en frecuencias compartidas, ¿eh? 106.9 y 102.7 para el resto del país. Y en internet, hfa.me.do. Y en YouTube, las redes sociales, el Big Radio Show, el round robin. Nos vemos en la próxima con más informaciones deportivas. Aguanta ahí, que venimos en breve. Una pausita corta. Una pausita corta. Y continuamos con la chercha. El Big Radio Show. Radio Show. En los 106.9 FM. Esto que sigue se llama... El Big Radio Show. El Big Radio Show. El Big Radio Show.